Siempre que vengo a Almería son buenos recuerdos y veo gente que me hicieron pasar los años que estuve aquí mejor y la verdad es que es especial. Vosotros campeón de invierno y la Unión de Portugía de Almería luchando por emerger de la parte de abajo, tanto para vosotros muy bien como para la Unión de Portugía de Almería como la habéis visto. Sí, para nosotros la verdad es que estamos haciendo buenos números y que seguimos ahí arriba que es donde queremos estar y donde queremos terminar. La Almería la verdad es que yo he tenido la oportunidad de verle el anterior partido y había visto una mejoría, pero se ha encontrado también con Córdoba ordenado, bien defensivamente. Y bueno, la verdad es que yo he tenido mucho ánimo para la temporada y para hablar de los pasados en su momento. ¿No sería justo el resultado o tal vez un empate podría haber sido más justo, de acuerdo a lo visto en la tarde-noche de hoy? Yo creo que cualquier marcador podría haberse dado. No hemos adelantado nosotros en el marcador, no hemos hecho fuerte atrás. Después de la expulsión la verdad es que se nos ha puesto bastante complicado, pero bueno, hemos sido capaces de seguir defendiendo bien. Y bueno, al final los tres puntos, ya te digo, podría haber pasado cualquier cosa y en este caso ha sido victoria para nosotros y creo que también podría ser justo. Mérito extra, el del Córdoba, que ha jugado más de media hora, que habéis jugado más de media hora con un jugador menos. Sí, la verdad es que complicado, ¿no? Con un Almería volcado en toda la segunda parte, casi en nuestra área, pero bueno, es lo que vengo comentando, ¿no? Que yo creo que el equipo ha hecho un gran trabajo defensivo y al final, aunque se ha volcado la Almería, a ocasiones claras tampoco ha habido mucho. ¿Tu deseo para fin de temporada para ambos equipos? Está claro, ¿no? Que cada uno consigamos los objetivos. En este caso el Almería, pues quizás se había puesto un objetivo que quizás está un poco lejos, pero bueno, lo más inmediato que salga de los puestos de ese año, claro. ¿Qué te ha parecido ver en el Almería a Soriano y Caluche? Un grupo que en aquel momento, una vez más en el campo. Son los dos compañeros que ya quedan por aquí, ¿no? Y bueno, nada, les he saludado, les he dado un abrazo y bueno, les he deseado lo mejor para ellos y para la Almería. No te equivoques, ahora el autobús.